4 pelotas 4 pelotas ¿Cuánto? Tenemos asadito, asadito Asadito, carne, carne Asadito, carne, chulopita Molleja, bofe Mira el negro, mira este Es libre Y van todos los cales al final Es libre No hay nada Al por ahí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada En el lugar